Yo, is, buena noche mi gente de todas las redes de Gaby Rankin, Skier Den Crew, Gaby Rankin Panamá, ojo, oído, Skier Den Crew, no me vendo, yo no me vendo, ni me voy para otro crew, ni formo parte de tu loquero, ni nada de esa vaina, ni quiero ser parte de ese loquero, is, en el grupo ese de crítica, que acepté también el grupo, por la discusión que hubo, por supuesto, y me quedé ahí, is, ¿verdad? Yo le dije, usted, no, todo esto es musical, no tengo nada personal con ustedes, es más, le doy las bendiciones, que Dios lo bendiga, pero oye, yo no quiero ser parte de su loquero, trataste de persuadirme, es psycho, ahí tengo todos los audios, ahí tengo todos los audios, así que, con los audios, no traten de querer venir a jugar con ningún audio mío, porque si no voy a subir todos los audios de ustedes, cuando tú me estabas persuadiendo, que fuese parte de tu loquero, esto es Skier Den Crew, soy Skier Den Crew, Gaby Rankin, llevo la bandera, is, legado es Denja Man, Cigarette, is, Skier Den Crew, respeto a toda la gente, a todos los que son, a todos los que se le tiene que dar respeto, is, is, al Big Box, estamos en Activity Paranormality, en tiempo de reality, is. ¡Gracias!